Queridos amigos de Chimbote, Lalo Vía, los que trabajan cometen errores, pero no delitos. Y esto es importante remarcarlo, y lo felicito porque el día de hoy, el pueblo que ha intervenido los primeros, también han hecho varias demandas, y será bueno escucharlos. Estamos a segundo año, y creo que si algo hay que remarcar es que a diferencia de otras gestiones, no ha habido un solo acto de corrupción comprobada hasta este momento que se haya dicho de parte del gobierno regional. ¿Y por qué? Porque hay descentralización de recursos. Nuestros colegas alcaldes, estamos aquí todo el callejón de Guaylas, venimos también para agradecerles por las transferencias económicas que vienen haciendo paulatinamente.